Este tema lo estás trabajando con algo que la respuesta correcta está incorrecta y la incorrecta está peor. Que no, si es solamente acompañar en el proceso. Pero perdóname. Como acabas de explicar cómo sería una situación siendo tú el hombre, me llenaste de preguntas que me mete más duda de la que yo tenía. Pero ahí, como mujer, a que recibes acompañada. Sí, Bego, pero... Mira, Bego, mira, Bego. ¿Qué es lo que te sientes? ¿Y después qué le digo? ¿Cómo me sientes? Sí, como que estás... Necesitas un abrazo. La abusadora. Emilia Gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como el gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! Ellas tienen su gusto. Muchas tienen swing. Y tienen swing. Y bailan swing. Qué lindo. O otras, una inteligencia única. Porque... Aquí se va a saber lo que piensan, lo que dicen, y hasta lo que callan ellas. En... El gusto de ellas. Mándame un mensaje de los buenos días. Ahí está, vamos a ver qué traen las chicas en el día de hoy. Adelante, Begoña. Bueno, pues ahí tenemos un temazo que además creo que vais a aprender mucho. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos decís versus las cosas que nosotras queremos que nos digáis. ¡Ey, me gustó, me gustó! Le vamos a arrojar luz. Sí. Vamos a decirlo en español. La cosa que dice un hombre versus lo que la mujer quiere que le diga. ¿Quiere que el hombre le diga? Quiere escuchar. Sí, yo lo entendí. Ella lo dijo así. Decís, decís en lo que nos digáis y cosáis. Aquí empieza a poner ais y aquí no se entera ni Dios. Bueno, pues la ni... Se ha entendido, se ha entendido. Vale, ok. Bueno, por ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver. Si yo te cuento un problema, el que sea, yo no quiero que tú me lo soluciones. ¿Y qué es lo que tú quieres? Entonces no empecéis con listas de soluciones. No. Alerta roja. Lo que queremos es que nos escuchéis. Pues Fari, sí, cuando me planteé un problema para que yo se lo solucione. Fari, Fari, Calderón. Cuando me planteé un problema es porque ella quiere que yo se lo solucione. Pero será económico. No, cualquier índole. Por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, del carro. Tú sabes que las mujeres se apoyan en uno cuando necesitan cambiar el aceite, darle mantenimiento. Y es normal, yo lo veo normal. Ok. Porque el hombre tiene que ser cortés con la mujer. Pero si el problema es, hoy he estado en el trabajo y he tenido una dificultad con no sé quién. Ah, no, ya eso es para que tú la escuches. Le digo, vamos para entrar a trompar. Exacto. Ya la mujer cuando te plantea eso es para que tú la escuches. Para que tú la escuches. Y qué sé yo, le doy una pequeña orientación. No, ninguna orientación. Tampoco. Solo escucha. Y qué bruta. Y qué progresión. Yo cuando veo que hay un preview de problemas, yo me busco algo que hacer, me busco oficio. Porque siempre se te pegan 10, 15 mil pesos. No escucho problemas. Es verdad. No, pero lo que te plantea Begoña es cuando una mujer tiene un problema, por ejemplo, emocional de trabajo. Entonces, se desahoga contigo, Juan Carlos, tuve un problema. La mujer después de un problema nunca va a querer que el hombre le diga, wow, qué mal. No, pero tú le escuchas. Ah, yo no. Y le arrojas luz. Hay que escuchar. Señores, ustedes tienen que, yo opino que ustedes tienen que escuchar y que tal vez, si digan su opinión, mira, me parece que tal cosa, a lo mejor uno no lo está viendo desde el punto de vista. A ustedes nadie le entiende, Catherine. A ustedes nadie le entiende, porque cuando uno le da su opinión, ustedes dicen, yo no te dije a ti que me dijera nada. Por ahí es que ella, pero eso fue lo que me dijo, Begoña, me dio un boche. Sí, tú vienes, tú tienes un problema, vienes con un problema de, cóntrale, allá, ya tú sabes, o sea, yo no sé qué hacer, porque cada vez que yo hablo, viene Ñonguito e interrumpe, tú dices, habla con Juan Carlos. Pero que no, eso es dar una solución. Tampoco. Ahora, ¿eh? Eso es dar una solución. Me gusta. Es que es lo que tú quieres escuchar. Entonces, la mujer no quiere solución, pero tampoco quiere que te digan, está fuerte, sí. Espérate, Juan Carlos. Espérate, vale, vale, lo voy a decir. Begoña, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Eso es lo único que tú vas a decir, está fuerte. Espérate, espérate, espérate. Está fuerte, sí, eso es lo único que tú vas a decir. Pero, espérate. Yo, bueno, pues habla con Juan Carlos para ver si se ha cañonguito del programa. Eso no te dice. Sí, no sé. ¿Y quién te está diciendo a ti? Porque ahora tú eres el jefe. Sí. El jefe eres tú. Que ella dice que eso no es lo que ella quiere. No, la cosa, la cosa, cuéntame un problema. Cuéntale un problema. ¿De trabajo? Yo soy la mujer. Sí, yo voy a hacer de hombre. Wow, mi amor. Yo tengo el día entero como quedándole mente porque ahí tengo yo el carro que cada vez que yo voy a salir tengo que moverle los cables de la batería. No, pero emocional. Ella quería un problema. Le empecé con un problema y ahora ella quiere el emocional. Voy con el emocional. No sé, yo me siento que cada vez que yo llego aquí a la casa como que no sé, como que no me siento plena. No me siento llena. No sé, quizás son cosas mías. ¿Te sientes como triste a lo mejor o...? No sé si tristeza. Como no sé, como quizás que yo estoy hormonal. Ok. Puede ser, pero tiene ya como que tiempo pasando. Me tengo como tres meses en eso y no me gusta. La cara. Entonces estás incómoda. No sé, ¿es conmigo el problema o...? Pago, un psicólogo mejor. Sí, se lo pido. O sea, no tiene nada que ver contigo, en verdad. O sea, no es de que... O sea, obviamente tiene que ver contigo también porque vivimos los dos dentro de esta casa, pero no es de que tú el problema. Claro, es que estás a lo mejor que no sabes muy bien que estás necesitando y te sientes un poco confundida. No sé tampoco, porque no es algo como que confusión. O sea, yo sé. Yo sé lo que siento, pero no es tampoco como que... No sé explicártelo. Yo no sé, yo no sé ni siquiera cómo decírtelo. Eh, como... ¿Qué sé yo? Yo me entiendo. Exacto. Yo me entiendo. Necesitas un abrazo. Oye, ahora. O que yo esté más cerca de ahí. Así es como tú dices que funciona. Y tú un abrazo. Oye, cómo funciona. ¿A que sí? Oye, cómo funciona, Juan Carlos Pichardo. Ningún hombre te va a decir esto, pero que sería lo guay. Es que tú no sabes. Oye, oye, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Mi amor me duele la cabeza, mocha tela. La niña me dejaron dormir, véndela. Tampoco así. Tengo problemas en mi casa, jondéate del noveno. No, tampoco así. Tengo problemas graves, porque si yo qué, ve la ferretería, soga, un blo de ocho, gome bajando, 30 brasas ahí, jondéate, no me joda. No, eso no es así, porque eso es violencia. No, eso no es violencia. Ah, eso es violencia, sí. Lo que tú dices, escucha, no, no, no hable, escucha. No, pero yo he hablado. No, 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 mi esposa, y habla, y habla, y habla, y yo escuchando, y habla. En una yo me fui lejos, y toque sí, y toque sí. Se cambian cortina. Casi hasta el carro lo cambian, por Dios, toque sí. Es un problema, es un problema, mira cómo funciona, Katherine, un problema, por favor. Ya, yo soy el hombre, tú eres la mujer, dales, así mismo. Ay, gordo, tengo un problema, es que me siento como gorda. Sí, pero... ¿Tú me ves gorda? Pero yo no te veo gorda. Quizás también pueden ser cosas tuyas, pueden ser, qué sé yo, como que tú no te sientas cómoda con la ropa. ¿Tú te sientes que la ropa te queda apretada? O sea, que tú me estás diciendo que no tengo personalidad. No, pero que quizás hay veces que tú puedes ser que esté hormonal, o que tú sientas que... O sea, me estás diciendo que soy hormonal. O sea, es por la regla. Exacto. No, lo que pasa es, ojo, tú sabes que ustedes las mujeres pasan por un proceso... ¿Qué? ...hormonal en el mes, que quizás te puede estar afectando para ti misma. Yo realmente nunca lo he sentido, pero tampoco te veo más gorda. ¿Estás queriendo decir que las mujeres somos extraterrestres, que pasamos y que por diferentes temas en el mes? No, es algo natural. Somos normales, como cualquier otra persona. Es algo natural. ¿Tú te sientes más gorda? Yo me siento un poco más gorda. Ah, pues tú estás más gorda. O sea, que me estás diciendo que estoy gorda. ¿Viste? ¿Cómo se te ocurre decir que tú estás más gorda? Amor, es que este tema, este tema, este tema lo estás trabajando con algo, que la respuesta correcta está incorrecta y la incorrecta está peor. Que no, si es solamente acompañar en el proceso. Pero, amor, como acabas de explicar, como acabas de explicar, como sería una situación siendo tú el hombre, me llenaste de preguntas que me mete más duda de la que yo tenía. Pero ahí, como mujer, agradeciéndose acompañada. ¿Qué es lo que te sientes? Y después que le digo cómo me sientes, dices... Sí, como que estás... Necesitas un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo vengo a contarte un problema? ¿Qué dice el público? 8, 2, 9, 9, 4, 7, 9, 6, 20. ¿Señores? ¿Tú la quieres de prendida, prendida, cogiendo a cuerdas? ¿Prendía, prendida, cogiendo a cuerdas? ¿Qué te mandes? Que te esté encontrando un problema y tú coge el teléfono y le diga. Diablo, ¿y dónde está bebiendo? Y estoy escuchando el problema. ¿Usted entiende que la forma de Begoña implicar la solución a este problema es la correcta? ¿Puedes explicar la solución, que es un acompañamiento? Buenas tardes. Adelante, Fellito. Saludos, mi gente. Un fuerte abrazo. Yo quisiera que Bego y Catherine, como tienen sus parpoderes, me ayuden. Porque viene, por ejemplo, el pleito de mi esposa anoche. Que le doy la barriga. Ah, ok. ¿Te tomaste algo? Sí. Ok. Me quedé en la sala. Ya subí en la habitación. Bajón como el caray. Entonces, vengo de la barriga y tú no hace nada. Pero, mi amor, tú te tomaste un calmante para no dar la barriga y soy médico. Soy paramédico, ¿qué? Por Dios, ¿qué hago? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Exacto. Lo que tenía que hacer era subir con ella y acompañarle su dolor de la barriga. Acompañarla. Sí, exacto. Así, apurruñada con su barriga que la gente está atrás haciendo la cucharita. Es un dolor de barriga. Es un dolor de barriga. No es una enfermedad terminal, mi amor. Fíjate que él le dijo a ella. Nada tiene que ver. Fejito le dijo a su esposa. ¿Te tomaste algo para el dolor de barriga? Es una tensión. Y ella le dijo que sí. Bueno, ya lo entendió. A mí me gusta la forma en la que yo respondo. Yo siempre me voy al estremo. Siempre me voy al estremo. Dime que tú tienes algo de salud. Es mínimo. Dije que una uña. Una migraña o nada. Ay, tú no sabes que yo me estaba arreglando las uñas de los pies y se me encarnó una uña. Y no me puedo poner los zapatos. Espérate, déjame yo llamar al mejor del matólogo de este país. Vamos para allá ahora mismo. A ver cómo está. ¿Quieres ir para el médico? ¿Para el médico? Vamos para el médico. Eso ofende. Eso ofende, Juan Carlos. Claro, me estás vacilando. Eso ofende, Juan Carlos. Óyeme, yo te digo, cualquier cosa. Eso es violencia, Juan Carlos. Eso ofende. ¿Te tomaste algo? ¿Te tomaste algo? ¿Pero para qué me voy a tomar algo? ¿Te pusiste algo? Vamos a ver si hay una pomada o una cosa. Porque si eso le pasa, que le dicen que le duele la barriga, y yo te pregunto si te tomaste algo. ¿Te tomaste algo para eso? Mira, aquí hay tal cosa. Yo quiero cariñito. Ah, mi amor, ¿cuántas no me digas que te duele la fucking barriga? Te digo porque me está doliendo de verdad, pero es dolor más cariñito. Eso es falta de comunicación en la pareja. Tú sabes que los más ñoños son los hombres cuando se enferman. ¿Qué quiere los hombres cuando se enferman? Que no te haya ñoñándolo, ¿verdad? Que venga mi mamá, cuídate. Cuando nos enfermamos, ¿verdad? Que yo quiero reconozco a mi mamá, cuídate. Que venga mami. Venga mami, vamos a sopar. No, si usted lo que quiere cariño, usted sabe cómo comunicárselo a su pareja. Ahora, si hay falta de comunicación, usted le tiene indirecta para que le dé cariño. No, pero si me duele la tripa, la tripa tiene que ir acompañada de cariñito. Cualquier dolor va acompañado de cariñito. Tripa y cariño, ¿no van en la memoración? ¡Buenas! Buenas tardes, equipo. Adelante. Buenas tardes. Ese sabe de eso. Miren, en el caso de las chicas, de Carter y Begolla, si uno está en la casa, yo entiendo que cuando ya le dicen que me duele la cabeza, no duele la barriga, que uno lo que tiene como estar pendiente y presente. Pero, y Juan Carlos, tú andas jugando golf, ñonguito anda pasamanás filmando una película, carriquillo anda embrujado porque lo llamaron, lo llamaron, tú sabes, de la fuerza, o yo estoy de viaje fuera y tú me llamas para decirme que te duele la cabeza. ¿Qué yo puedo hacer? Cariñito. Desde aquí. Cariñito. Ah, exactamente, un ejemplo ese. Y entonces, si tú sabes que tú sufres de lo mismo, ya te tomaste ya la pastilla de dolor de cabeza, decían, bueno, pues vamos a esperar un ratico, ¿tú quieres un tececito? ¿Quieres algo? Eso es tan bueno. No, pero oye, Juan Carlos, oye, que yo no estoy allá ni tú, no estamos ninguno y nos llamamos para decirme que es un dolor. Ay, que odio eso. Porque uno le dice, pues ya uno le dice, mira, te tomaste esto. Pero si uno le dice, no, pues ya tú sabes, pues yo espero que te mejore. O sea, yo no puedo hacer maná. Claro, pero oye, Begoña quiere, me duele la barriga. Hay que acostarse a pasarle la mano por la barriga. ¿Y si yo no me quiero acostar? Yo te puedo atender de toda la forma que tú quieras. Te hago una sopa, un tececito, una vaina. Pero ¿y si yo no me quiero acostar en ese momento? Ah, no, que hay que acostarse. No, dicho acostarse, dicho cariñitos. Pero acostarse te lo has inventado tú. Y si uno pregunta, hay otra cosa que si uno pregunta, ¿me queda bien esta ropa? Uno dice que sí. Usted dice, sí. Y uno siga como que sí que es mentira. O sea, ¿tú quieres que te diga otra cosa encima del mundo? Ah, que uno no puede generalizar, ni ponerse muy bien. Pues me queda bien esta ropa. A ti todo te queda bien, mi amor. No, 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 yo te estoy hablando de esta. No, no, no. Exacto. Exacto. Entonces ahí tenéis que decir, dilo tú. Mi amor, que guau, guau, que bella. Mira, date una vuelta, date una vuelta. Dios mío, qué cuerpo. Qué bien te ves. Y después se quejan porque el esposo es un mentiroso. No. Yo no estoy contigo para actuar. No, pero que... No estoy contigo para actuar. ¡Ah! ¡Eh! 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 Vamos a hacer un live, vamos a hacer un live para que la gente vea cómo te quede ese vestido. No es actuar, es de corazón. Mi amor, te queda, te queda hermoso ese vestido. Ya es. A ver, date la vuelta a ver si te hace un cuerpo. No, 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 no hay que pedirte vuelta. No hay que pedirte vuelta. Quizá un poquito. No hay que pedirte vuelta, no hay que hacerte un teatro para decirte que una ropa te queda bien. ¿Eh? Ya en mi casa aprendieron. ¿Qué aprendieron en tu casa? No, a mí no me preguntan porque la última vez que me preguntaron con una falda le digo, diablo, montra que canilla o de ti. No, buenas, no. ¡Eh! 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 Begoña! Dímelo. Escúchame detenidamente. Vale. Vamos a ver. Hay las mujeres, en su mayoría de muchos países, cuando un hombre le quiere dar cariñito, la excusa de ella es que le duele la cabeza, es como esto me viene a decir a mí, que cuando le duele algo, quiere que le den cariñito. Pero es que tú, cariñito, estás hablando de mandanguer, entiendo. No, exacto, sí, hay dos cosas. Sí, se fue, se fue. No, lo que pasa es que ahí, manganito se fue por otro lado. Claro, claro. Manganito habló del mandangue, que a lo que él le llama cariñito, y tú estás hablando del cariño. De cariño afectivo. De cariño afectivo. Exacto. Yo tengo un amigo que él llega con una caja de pastilla, el dolor de cabeza, su caja es rosada. Le dice, toma. ¿Qué es eso? Dice, para el dolor de cabeza. No, no me duele la cabeza. Bueno, vamos arriba. ¿Qué tenemos? Ese es bueno, ese es bueno. Ese sí es bueno. Bueno, entonces, señores, hasta aquí el gusto de ellas. Quedó muy claro. Tenemos algo aquí, ya va, espérense, que me acaban de mandar algo. Finalmente ya. Nos acaban de mandar algo por aquí, parece que son comentarios de la gente, de El Gusto de las dos en YouTube. Vamos a ver. Dice Joffrey, a veces dicen que les duele la cabeza, le preguntan si le tomó algo y te saltan con qué. No fue para eso que te dijeron que le dolía la cabeza. Exacto, es que es lo que estamos hablando. Es verdad que es difícil, es difícil, esto es difícil. No, no, no. Es que no es difícil, es escucha. Es que. Escucha. ¿Quieres un abrazo? Exacto. Ay, Dios mío. Vámonos, vámonos, vámonos. A una pausa, no se muevan, ya volvemos. Esto es El Gusto de las doce. El Gusto, El Gusto de las doce.